Buenas tardes, estamos en el Poder Judicial en Viedma, Rio Negro, Argentina el domingo, marzo 25, 2024. ¡Es Howard Paul Short! ¡Juliana! ¡Muchas de conocerte! ¡Muchas de conocerte! ¡Es hermoso aquí! ¿Puedes explicarlo? En español. Sí. Bueno, estamos en una sala de audiencias. Esta es la más grande que dispone del Poder Judicial acá en Viedma. Se realizan juicios, generalmente penales, acá. Este es el estado, en donde va a estar el juez, generalmente de este lado se pone la defensa, los implicados o los sospechosos de cometer el delito, junto con sus abogados, y de este lado se pone el fiscal de la causa más el abogado de la parte de la cual fue víctima el luto del hecho. Acá, las audiencias son públicas, pueden venir público en general, la única condición es que tienen que ser mayores de 18 años. ¡Wow! Muy bien. 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 Nosotros también utilizamos este tipo de pantallas para hacer las audiencias donde, por ejemplo, un testigo o un sospechoso de cometer el delito del cual se lo está acusando, puede estar en otra parte de la provincia. Entonces, a través de como si fuera una videollamada, la persona que supuestamente cometió el delito puede estar, por ejemplo, en general Roca y se lo está acusando acá en Viedma. Que también por cuestiones, sería, por ahí no tiene un buen acompañamiento acá en Viedma, porque en el penal se lleva mal, puede pedir traslado hacia otra parte de la provincia, entonces para su seguridad, entonces para no trasladarlo y venir, se hace a través de la videollamada. Esta sala es como cuatro más que tenemos, es muchísimo más chica que la anterior. Se reducen mucho los espacios. Estas salas se utilizan cotidianamente en el auditorio, que es donde estábamos antes, que es una sala muchísimo más grande, generalmente se usa cuando el caso cobra relevancia en cuanto a lo mediático, en donde las personas, el público en general, puede venir a presenciar y además está mucho más prevista y capacitada esa sala para recibir a periodistas, fotógrafos, etc. Perfecto. A continuación vamos a ver el Cartani, que es un mural en donde está realizado por un pintor que nació en El Tigre, de Provincia de Buenos Aires, ya está fallecido, pero él le encantó tanto la provincia de Río Negro que decidió regalarnos este mural que nosotros lo rescatamos de alguna manera, por decirlo, del aeropuerto de acá de Viedma, en donde el gobierno había dejado de pagar un seguro por tal mural y nosotros lo rescatamos de ahí y lo trajimos para acá para que pueda decorar un poco más el salón y nos hacemos cargo del seguro del mismo. El Cartani es ese mural que consta de 5 fotografías que se unen y complementan todo lo que Cartani, que es el autor de esto, vio durante la provincia. Allá tenemos la playa con los lobos marinos que es parte de la lobería, después están las manzanas que es característica de la zona del Alto Valle y tenemos la fauna y flora específica de toda la provincia. Tenemos el Góndor, el Puma y distintos plazamestruces. Bueno, todo lo que él ha registrado durante su visita a la provincia es lo que trató de plasmar en este Cartani. Estamos en la administración del Poder Judicial. Este organismo realmente nos facilita a todos los que trabajamos en el Poder Judicial, ya que en todo lo que es alquileres de otros inmuebles o también todo lo que significa los útiles que uno tiene en la oficina, desde una lapicera hasta una impresora, se registra por acá también por la administración, así que es una parte fundamental del Poder Judicial. Otro de los organismos fundamentales del Poder Judicial es el área de la gestión humana, en donde está al servicio de todos los empleados del Poder Judicial. Además también son los primeros que te abren la puerta cuando sos ingresante, cuando sos nuevo y son los que te facilitan obviamente todo tipo de los requerimientos que necesitas para trabajar acá y todo se lleva a través de recursos humanos, incluso a licencias, vacaciones, etc. Todo se registra por acá. That was a fantastic tour and if you ever come to Viedma, Río Negro, Argentina, you definitely want to visit Poder Judicial and Juliana will take care of it and give you a tour, right? A good tour. Thank you so much. No, thank you so much. Adiós. And have a great day. Bye bye. Come visit.